Remedios Baro fue una artista catalana que nació en 1908 y que murió en México en 1963. Además de pintora, fue escritora, algo obvio si observamos sus obras, y fue una de las primeras mujeres en estudiar en la Academia de San Fernando de Madrid, donde estudiaron Dalí y Lorca. Su obra se caracteriza por una combinación de misterio, de técnica heredera del arte medieval, de exploración de lo fantástico, y tiene un conflicto entre ciencia y esoterismo muy interesante que deriva de la imaginaría de la alquimia. Es como si la ciencia y la alquimia no se hubiesen desprendido nunca y hubiesen seguido en un mundo paralelo, el cual representa a Remedios. Remedios era mujer, esto en el arte es una condición añadida a las dificultades que tiene ser artista. Entonces, podemos entender su obra como una exploración de lo doméstico a través de los espejos fantásticos e imaginativos del artista, porque cuando tú escribes o pintas, creas una arquitectura mental ficticia a través del mundo que tú conoces y que pueden compartir los demás desde la nada. Como todos los artistas de su época, vivió en París. A la llegada de los nazis tuvo que largarse corriendo, porque su marido, que era un poeta revolucionario, lo detuvieron, y a ella también la detuvieron. Entonces, a través de un periplo de viajes, acabó en México, donde había ciertas facilidades para las personas que emigraban. Si te interesa este tema, te recomiendo las novelas de la trilogía de la ocupación de Patrick Modiano, novel de literatura. Están muy bien y reflejan muy bien este escenario en el cual se llevan a detenida a Remedios y su marido el poeta. Nunca regresó a España y se quedó en México a pesar de conservar su nacionalidad española. Para ganarse la vida, Remedios fue ilustradora entomológica e ilustradora de publicidad. Se dedicó gran parte de su vida a estas dos facetas y creo que se puede reflejar también muy bien en su obra. Esto es debido a que no es hasta el final de su vida, y en parte gracias a un matrimonio con un mecenas, que no puede vivir de su obra. Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que Remedios estuvo en la creme de la creme del momento artístico e intelectual, o sea, es que conoció a todo el mundo como si fuese un artista más masculino de la época, que tiene enchufes con Breton, con Miró, con Enns, con Dalí... O sea, conoció a todo el mundo, estuvo en todos los lugares de la flor y nata, que es así como se crea el arte. Tú no puedes crear arte y ser reconocido en la historia del arte desde Zimbabue, sino que tienes que estar en los lugares, las capitales del poder, y rodearte de toda esa gente que está haciendo ahí el trenecito intelectual. Remedios estuvo ahí, por lo tanto merece un lugar en la historia del arte. Ahora mismo se le está recuperando gracias a la labor feminista de reestructuración de la historia del arte, porque no olvidemos que el pasado se reinterpreta siempre desde el presente. Entonces, a pesar de haber estado ahí, Remedios no tuvo derecho a vivir de su arte como si lo hicieran otros compañeros de profesión masculino, sino que tuvo que dedicarse a la ilustración y acabar casándose con un mecenas que le apoyó y le animó a vivir un poco exclusivamente de su obra pictórica. Y no es hasta el final de su vida que ella no puede gozar de ese privilegio. Esto es algo bastante importante. Y desarrolló su vida adulta en México, donde nos preguntaremos, ¿conoció a Frida Kahlo y a Rivera? Evidentemente, claro que sí, pero parece que no empatizó mucho con ellos, sino que empatizó con otra exiliada, que era Leonora Carrington, con quien trazo unos vínculos muy sólidos y que hicieron una especie de pareja creativa o de compañeras que se retroalimentaban y que la verdad es que fue muy bien, porque fue muy fructífero. Esta es una curiosidad que a mí me parece muy interesante, porque a diferencia de los ambientes masculinos, la historia del arte, al menos, ve a Remedios Varo y a Leonora Carrington como colegas de profesión, como compañeras que se aportan y que nunca parece que se hayan llegado a enfadar. Incluso creo que escribieron algo juntos, si no me equivoco, mi pareja le lleva algo a ellas. Bueno, el caso es que en los ambientes masculinos normalmente, incluso dentro de los mismos circuitos o de los mismos estilos, acababan habiendo confrontaciones, luchas de poder, de quién es más, quién es menos, y sin embargo, aquí, en este apartado de la historia del arte más femenina, esa especie de lucha de masculinidad tóxica no existe, y es algo que es muy curioso. Hablamos de un artista que, más allá del apartado formal o técnico, es claramente superior a grandes exponentes del surrealismo como Dalí. Dalí era un cutre, con metáforas opioides cuyo único objetivo era epatar al burgués mediante su performance total o, en su defecto, con un sometimiento a la técnica excesivo, que encima ni él pintaba. Remedios, en cambio, es una novelista encerrada en el cuerpo de un artista. Siendo la obra de ambos similar, en muchos aspectos y contextos, Dalí parece necesitar constantemente una interpretación, una explicación, algo que sorprenda a su público, mientras que la obra de Remedios, aún siendo dominada por el misterio y el aura de una escena por resolver con elementos fantásticos, se acaba explicando un poco sola, de una forma mucho mejor. Esto no significa que ambos no estuviesen sometidos a los dictámenes o las corrientes estéticas e ideológicas del surrealismo, porque, como he dicho antes, Remedios también formó parte de esos círculos intelectuales y esos mamoneos. Pero, sin embargo, en Remedios hay una especie de ambición personal que es no solo comercial, como existe en Dalí. Entonces, logra transmitir una lectura y un mensaje visual mucho más sólido, que esto a Walter Benjamin le pondría cachondísimo, sin necesidad de tanta explicación, tanto personaje. Para mí es muchísimo mejor exponente o referencia, si queremos hablar de surrealismo, Remedios, por lo menos a nivel estético o formal de la obra, que el propio Dalí. O que incluso te diría Magritte. Pero bueno, esto ya me meto en opiniones personales, lo dejo a criterio de cada uno, a mí a Remedios me flipa, así que voy a seguir ensalzándola. Parte de estos aspectos por los cuales me gusta mucho es una especie de elegancia mental que la propia autora tiene y que Dalí no. En el momento en el cual Remedios es una mujer con unos conflictos muchos más serios y más difíciles de resolver en la época que las de un hombre mimado, como podía ser Dalí, mimado y traumado, pues en su obra también se reflejan. Entonces, si por ejemplo la inspiración de un Dalí es una especie de masturbación erótica con mensajes cada vez más crípticos para que cada vez se sorprenda más el burgués que quiere comprar la obra y lo entienda menos y vender esa figura de genio, en Remedios los conflictos que se representan a través de una estética surrealista fantástica son mucho más serios, entre comillas, o más personales o yo diría que más reales. Y esto logra hacer que yo empatice más. Y luego, en el aspecto visual, pues sí, me parece mucho más guay ver un dilema de una maga o una bruja que está en una especie de apartado doméstico y que tiene que salir de ahí y se explora y coge referencias medievales y tal que un Dalí que representa una pajilla de adolescente. Además, hay una característica de Remedios Varo que es, su obra se enmarca claramente en el surrealismo como he dicho, tanto por círculos, ambientes, pensamiento, ideas como por estética pero, sin embargo, parece que la obra de Remedios Varo pueda ir por su propia cuenta. De hecho, a muchas personas les llega mucho más tarde porque no se conocía en los libros de historia del arte. Entonces, tiene algo que es totalmente atemporal que es una característica muy interesante en las obras de arte. Aunque depende estéticamente del contexto de su época porque los artistas llegan y cogen con lo que hay. Dices qué herramientas hay, qué estilos hay se va aprendiendo, te juntas con compañeros y compañeras que trabajan de una manera determinada y tú acabas formando parte de aquello inevitablemente. Pero hay obras, dentro de esos ambientes y contextos que funcionan mucho mejor a través del tiempo y se sostienen de una forma más sólida que otras. Para mí este es el caso de Varo. Y esto es muy interesante porque al final le puedes quitarlo de su realismo y funciona de puta madre. Sin embargo, a Dalí le quita su realismo y se cae a pedazos. En el caso de Varo ya no deberíamos hablar de artista olvidada. Su figura se ha recuperado en los últimos años gracias a los movimientos feministas dentro del mundo del arte que, por cierto, siempre han ido muy por delante de la sociedad en este apartado del pensamiento. Y es que tanto en tecnología como en ideología el arte del siglo XX iba bastante revolucionado. Solo que ahora nos llegan los debates sociales más mainstream y lo empezamos a asimilar, pero ya estaba bastante sólido esta idea. Pero bueno, eso es otro tema. La historia se va modificando. Y tras haber introducido su figura, vamos a analizar un poco su obra. A mí las biografías de los artistas y las artistas me dan un poco igual. Sí que es verdad que hay ciertos datos que ayudan mucho a comprender ciertas partes de la obra y son fundamentales, pero lo que es esa importancia que ha tenido siempre las biografías de las personas que pintan o que crean arte dentro del mundo del arte y la historia del arte me parece ya a día de hoy bastante ridículo y sobrepasado. Por lo tanto, vamos a dejarlo así y nos vamos a centrar un poquito en hablar de la obra. Voy a hablar desde el punto de vista de alguien que se dedica a pintar y que es un apasionado de la filosofía del arte, de las teorías, de la curiosidad en general y del pensamiento. Por lo tanto, si quieres cosas muy técnicas, muy historiadoras del arte con las cuales yo, sinceramente, no estoy de acuerdo porque me parecen unos payasos muchas veces y payasas la gente que se dedica a estudiar historia del arte y escribir esos textos pomposos sobre pinturas y me tomo la libertad de decirlo porque desde el punto de vista técnico o profesional ves cosas que evidentemente la persona que está describiendo aquello desde un punto de vista totalmente alejado no se ha empanado de nada y lo rellena con mierda que aleja a la gente porque ni siquiera es un lenguaje que la gente pueda comprender tampoco. Y se utilizan muchas coletillas, muletillas y técnicas literarias para engrasar y para engordar esos discursos pomposos que no llevan a ningún lado y que simplemente justifican una profesión que está bastante en decadencia. Lo siento si habéis estudiado historia del arte, os quiero mucho igualmente. Pero yo qué sé, ver un caravaggio descrito en un museo o por alguien con 50 páginas y no citar que aquello está pintado con una cámara oscura pues es ridículo. O no saber citar ciertas referencias mientras estás diciendo que la voluminosidad del mantel que hacen no sé cuántos tal cuando es lo menos importante. Pero bueno, que me voy de tema. Vayamos a la obra de Remedios Varo. Es parte de fruto de su época y las teorías de Freud, Jung y toda esta gente descendiente del psicoanalismo pegaron muy duro en aquel tiempo. Por supuesto, vemos una devoción absoluta por la imaginaría legada de la alquimia. Pensemos que nosotros vivimos borrachos de imágenes e información y pones alquimia en Google y te salen cascadas de imágenes. Pero imagínate lo que suponía para alguien de su época descubrir ese arte lleno de códigos, de misterios irresolubles que luego se transformaron en ciencia. Esa ciencia que ha revolucionado tu universo y que ha creado cosas técnicas que son literalmente pájaros que vuelan, tanques que matan a millones de personas, guerras absurdas. Todo esto para nosotros está superado. De hecho, pensémoslo. ¿Cuál es nuestra revolución actual? Internet. Pero en su momento, la revolución de esa gente que vivía en aquella época era un tren a gran velocidad, era un avión que vuela. Son revoluciones tecnológicas mucho más grandes que Internet, si te paras a pensarlo. Y más si tenemos en cuenta la internet al que hemos llegado hoy, que es una especie de zoco de publicidad. Pero bueno, este es otro tema también. Entonces, ese mundo de imágenes derivados de la alquimia, de los conocimientos del arte medieval, acaban por condicionar mucho la obra de Remedios, porque pensemos que ella, al estar enmarcada en ese contexto surrealista, esa especie de codificación simbólica que tenía la imaginaría alquímica, le es muy atractiva y muy útil como referencia. Entonces, la iconografía, lo simbólico, es fundamental en su obra. Esa mezcla entre materia y espíritu hecha imagen. Como he comentado antes, la condición de mujer en un artista es muy importante a tener en cuenta, porque la figura del artista ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pasando por el artesano que fabrica cosas de forma anónima y está al servicio de un dios o de una sociedad, a la especie de creador reconocido que la gente busca, luego al genio romántico que está por encima de casi de dios o al publicista contemporáneo. Entonces, tenemos que la figura del artista va cambiando y es complicada siempre de marcar en la sociedad, porque parece que trata de escaparse de las vías sociológicas más naturales. Si encima eres mujer, tienes un condicionante añadido. Y esto es muy importante para entender la obra de Remedios y otras autoras, pero en este caso de Remedios, porque ella trabaja el aspecto doméstico de una forma que es liberadora para su figura. Entendamos que crear arte de forma narrativa, cuando el arte tiene un peso narrativo, como es el caso de Remedios o en la literatura, donde es fundamental, se crean espacios virtuales que no existen, espacios que se están creando mediante el lenguaje. Entonces, tú tienes la libertad de crear literalmente mundos que se van a construir y se van a codificar mediante la palabra o la imagen y van a revivir en otras personas que gracias a compartir una cultura o ciertas visiones del mundo, podrán reconstruir ese mundo como si tú le dieses toma el palo y las piedras van así. Entonces tú llegas, lees un texto, ves una imagen y reconstruyes esa catedral que te han construido en tu cabeza. Es una forma de comunicación brutal. Cuando se desarrolla de forma apropiada, como era el caso de Varos, tiene un poder emancipador descomunal. Y una mujer que a lo mejor estaba condicionada a estar encerrada en su casa cuidando de los hijos y del maridito, puede coger y decir, ¡pum!, voy a explotar ese espacio doméstico a mundos inimaginables. Como si tuvieses el Minecraft enfrente tuyo y puedes hacer lo que te dé la gana desde tu casa. Esto creo que es fundamental en la obra y lo hace mucho más poderosa que las pajillas de Dalí, insisto. Entonces, las magas, las brujas poderosas son protagonistas de las obras de Varos. La condición narrativa que tiene, esa cualidad de comunicar, es muy brutal. No hace falta que diga nada, si lo vais a ver aquí en las imágenes. Recordemos también que en esta época de grandes vanguardias que tratan de trascendir el mundo, la sociedad, etc., tenemos a Kandinsky escribiendo un libro que se llama De lo espiritual en el arte. Y a todo un grupo de artistas intentando elevar el arte al siguiente nivel espiritual y mental, más allá de lo físico. Era el preludio del arte conceptual, que luego acabó todo en un fracaso. Pero bueno, en aquel tiempo tenemos que tener en cuenta que artistas como Remedios creían firmemente en ello. Creían en esa trascendencia material, espiritual del arte. Entonces, esa manera de concebirlo para nosotros es un poco ajena ya en un mundo tan excesivamente material, pero para las personas como Remedios era algo realmente iluminador. Y no podemos hablar de la obra de Varo sin mencionar la influencia del arte gótico medieval. Especialmente de autores como Giotto, Frangelico, Massaccio, toda la corte antes del humanismo cuando empezaron a ser conocidos, porque si no simplemente podemos decir arte medieval y miniaturas de códices y ya está. Pero para nombrar, pues tenemos que acercarnos al humanismo, que es donde el artista empieza a ser reconocido. Entonces, yo creo que como referencias ponemos a Giotto y Frangelico y podemos entender muy bien esa especie de espacios arquitectónicos en los cuales trabaja Remedios. Es que incluso hay algunos grupos de personas que están claramente copiados directamente de alguna miniatura de un manuscrito, con esas túnicas, con esas caras a veces un poco expresivas. Y bueno, incluso en la manera de trabajar la pintura. Remedios trabaja la pintura a veces como si fuesen esos planos que se hacían con el temple. Y esto es fruto de esa influencia medieval, que luego se va transformando. Ella gestiona de una manera más libre, pero que está muy presente. También el uso de las perspectivas, ¿no? Cómo se rompen, se distorsionan, cómo los edificios se abren hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente. Y eso también es muy interesante, porque también viene dado de esa libertad a la hora de crear espacios virtuales, que he dicho antes. Remedios, además, es un artista que no solía trabajar mucho los grandes formatos. Esta es una característica que enfatiza el intimismo, porque el formato condiciona. Esto es muy importante. El formato pequeño invita a la observación, al acercamiento. Es como una pequeña ventana en un mundo onírico que necesitamos explorar, como si fuésemos pequeñas alicias que van a adentrarse en el país de las maravillas. A diferencia del gran formato, que está pensado para invadir el espacio, para comunicar de forma masiva o para imponer de una forma religiosa y apabullante sobre el espectador. Por eso es el formato preferido de los grandes ricachones, porque de esa manera llenan sus grandes espacios como templos o imponen su poder que pueden demostrar al resto de vasallos que acuden a su lugar. Sin embargo, con las obras de más pequeño formato, el espectador se convierte en alguien que tiene que comunicarse de forma conversacional o íntima con la obra. Tiene que acercarse, tiene que mirarla, tiene que leerla y te conviertes en un observador un poco más activo. Pero bueno, esto es un debate que me gustaría tratar mejor en otro audio o en otro vídeo. Yo creo que con estas cuatro pinceladas tenemos una breve introducción a Remedios Varos. Si te gusta, yo creo que es un artista que no necesita tampoco mucho más. Puedes expandir su conocimiento a través de eso, de la lectura de textos de psicología, de psicoanalismo o de imaginaría alquímica o profundizar a través de artistas más de la época medieval o del propio movimiento surrealista. Como ya he dicho, Remedios Varos estuvo ahí presente como cualquier otro hombre, solo que por ser mujer no fue adoptada dentro del canon. Pero bueno, para eso estamos aquí. La recuperamos y punto. No olvides, Dalí, cojas Remedios Varos como referencia a Bacarnton. Son muchísimo mejores, pero infinitamente mejores, no lo dudes esto. Por último decir que Remedios Varos murió de un infarto y su última obra fue Naturaleza muerta resucitando. Es un dato irrelevante, pero a mí me hace mucha gracia porque en un libro de Julian Barnes vi cómo analizaba la última obra de Bonnard, que era un árbol nevado, y me pareció muy poético y bonito y bueno, no sé, por eso lo dejo como detalle. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Supongo que esto lo subiré como podcast, como vídeo con imágenes y bueno, en general, si te interesan los temas de arte, de filosofía, de cultura, de literatura, de videojuegos, de cultura contemporánea, tratados de forma expresiva o de forma un poco más dinámica y no tanto divulgadora, puedes suscribirte a mi canal, seguirme o hacer lo que te dé la gana o simplemente monta tu podcast y contéstame. Un abrazo y saludos. Gracias. 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 Gracias.